Hola, buenas noches. A ver, vamos a ver, yo he de, el proyecto es de resortear de muchísimo tiempo, que rondaba en mi cabeza desde que yo empecé a ver en qué consistía, que vamos a decir, surge cuando yo era pequeño, cuando venía con mi padre de la mano, y ya empiezan a surgir ideas, solo que yo veía que me hice muy dicho, porque conforme me hice mayor, iba viendo que el arco en sí se iba un poco difuminando, se iba quedando en, vamos a decir, en una participación básica de gente jovenquilla y un poco más. Entonces yo siempre había visto la posibilidad de envolverlo, o sea, partiendo de la base de esos peores de fuego, envolverlo, darle, vamos a decir, alimentarlo para que tuviera más fuerza, tuviera más empaque, y fuera un producto que por sí mismo tuviera identidad propia, y que se pudiera incluso identificar con nuestro pueblo, con la de otros, porque así es, de hecho es, es que yo sepa los peores de fuego aquí en Madrid a José desde tiempos inmediados. Y entonces, con existió en eso, yo me puse a escribir un poco, pensando en esos peores de fuego, e irlos adornando, irlos envolviendo, utilizando otras expresiones artísticas, como puede ser el teatro, la música, que para ello juntamos con la banda de música, el teatro que contaremos con 10 o 15 actores, realmente son 13, pero bueno, se valora la posibilidad de más o menos, y luego otra serie de personas, o cosas representativas del pueblo, que pueden mostrarse, dándole un valor añadido al mismo producto de esta correa. Se llama correa de toros de fuego, realmente no tiene nada que ver con el mundo tan mismo, quitando lo que es la escenografía. La escenografía sí está relacionada, porque vamos a crear una especie de plaza de toros, se van a montar barreras, se van a montar los tolides, que es donde saldrán esos toros con su fuego, pero luego realmente no hay nada, no tiene realmente nada que ver con el mundo tan mismo, se lo pone corrida, pero relacionado con carreras, porque lo que van a hacer los corregores, aunque volvemos a tener, sin desconecto de la automática, porque hay tres corregores, hay un cerillero, que podríamos pensar que es el picador, pero realmente es el cerillero, el que enciende y ha hecho esos toros, hay un arcoajil, que lo que hace es alentar al público, y en definitiva lo que hacemos es crear un espectáculo utilizando otras expresiones artísticas con la base sólida de esos toros. De tal manera que vamos a tener como una amalgama de cosas que vienen encajadas, pues en principio, yo no conozco nada parecido, si es cierto que utilizamos expresiones artísticas, ya digo, mucho corrido, el teatro, la música, algo de moda también, moda quiere decir moda, porque en este caso, una representación de algunas asociaciones de aquí, hacemos un pequeño desquide inaugural de lo que se despejando, con una muestra de indumentaria, vamos a decir, de otro tipo, del siglo XX, del principio del siglo XX. Es un poco adornado, es embellecerlo y empaquetarlo para que sea un producto digno y desexportado, porque cualquiera que pueda venir, de algo sólido, una duración se estimaba hora, hora y cuarto, y bueno, además metemos algo de pilotecnia extra, además de eso incorporamos unos molinillos, bueno, todo está relacionado con el fuego, lo que hace la cuadrilla de esas de los toreros o corredores, digo toreros, pero son corredores, tienen un instrumentaria que se ha hecho apuesta para ellos, no es, podríamos decir que, bueno, aquí veis un caso, un ejemplo de cómo va vestido, pero bueno, todo está relacionado, jugando con distintas facetas que acoplamos a esos torres de fuego, para que en sí tenga identidad lo que no se identifique, se va a identificar cualquiera que venga, ya va a pensar que es una plaza de toros, porque va a estar todo, bueno, apropicionado, decorado y tal, con esa parafamalia, pero bueno, en definitiva es un producto, desde mi punto de vista, único, de principio, y que bueno, en principio y potencialmente, puede crecer infinitamente, de una a la otra, porque como decía, al utilizar distintas expresiones, al fin de fea, lo que es realmente es una muestra de trajes, en el otro momento puede ser, pues, un espectáculo que incense de fuego, o una serie de cosas que irán refiriendo en función de la rogina de tenia, y de la puesta de la mente a tenia. ¿Alguna pregunta? Sí, como he comentado, este año es un poco la primera experiencia, los efectos, los efectos, los efectos, los efectos, las que no son las picturesas, bar Their name, las autoridades, Gracias.